Con pan de losito, hazlo como quieras porque Bimbo queda bien, Bimbo queda rico En cualquier momento, en familia o tú solito, calentito en la mañana, mantequilla y mermelada Suavecito por la tarde, antojo en madrugada, sandwichito por la noche, disfruta cada día con Bimbo Para una sonrisa, serie favorita, de noche y de mañana, toda la semana, Bimbo te acompaña Bimbo, Bimbo, Bimbo